Debido a la incapacidad del gobierno federal para regularizar minas en el estado de Michoacán, se generaron cerca de 400 minas irregulares, pues los procedimientos eran aplazados demasiado tiempo, lo que generaba que cientos de familias de propietarios se quedaran sin una fuente de empleo. Así lo denunció Carlos Alberto Medina, presidente de la Asociación de Mineros de la Entidad. Señaló que los mineros michoacanos llevan cerca de cuatro años pidiendo la regularización de sus minas y expuso que debido a esta situación se estima que se han dejado de producir alrededor de 6.000 toneladas de minerales. Señaló que siguen paralizadas las minas en el estado y que las autoridades federales no dicen para cuándo podrían reinstalarse los trabajos en ellas. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela.